¡Suscríbete al canal! Del manubrio a los pedales hay muchos males por reducir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a reconstruir la mirada que vas perdiendo Para exponerla de nuevo en la calle de un corazón Hay cruces en tu mente, celébralo bien, tu rostro es un delurio ¡Suscríbete al canal! Expresión de imán que hace al viento potencial del alba y se sale a jugar Nido donde el agua deja de ser olá Con ella sacaba buena lana, la pobre era corrobada Su madre le metió talón, era perversa y de mal corazón Su hermano y nadie le metió en tu corazón Alarma, al arma la de tos 1, 2, 3, patada y tos Alarma, alarma la de tos Uno, dos, tres, matala hijos Ese día pasaba normalmente Cuando su padre a la cola de repente Violó la conducta de su demente Y ella quiso morirse en ese instante Mató a su padre cuando éste la seguía Mientras su hermano con su madre le ponía Pensó que ayuda jamás se encontraría Hasta que al fin cayó a policía Alarma, alarma la de tos Uno, dos, tres, matala hijos Alarma, alarma la de tos Uno, dos, tres, matala hijos La Lola su historia lloró Y auxilio al tira imploró El azul sonriendo la miró ¿Qué creen que fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¡Un, dos, tres! Siguió la tocola, golpeó la piolola y mató la Con una pistola Alarma, alarma la de tos Uno, dos, tres, matala hijos Alarma, alarma la de tos Uno, dos, tres, matala hijos Alarma, alarma la de tos Uno, dos, tres, matala hijos Alarma, alarma la de tos Ay son, sácame mi cielo que no entiendo la razón Cómo sembraron minas en sus campos de arroz El brillo de campo ya da despejos, la huella de mi bar Llevo la lluvia a tus pies, pongo el sol a volar A cada palabra al revés y te invito a llorar Es quien más te va a lastimar Es quien te descarga el amor ¿Quién puede saber qué es lo mejor? Un brujo, un mal oro, un cuento O Dios llegando al mismo infierno Creo que no, 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 no Cocinero del tiempo que encanta Cocinero del tiempo que grita Que grita que quiere seguir Visándote Y clava la mirada cilíndrica, ya ves Y toca el triángulo por quinta vez Como la primera vez Como si fuera la primera vez La primera vez Como si fuera la primera vez Primera vez, sí Con movimientos espectrales Es negra, es negra, recoge Repleta de soles Igual que la tuya Con peces y lunas Si este es el reproche Más dulce que haya ¿Por qué me mirar? Vuela con el pecho El verbo de otra boca Que anda con el aire El cuerpo del cristal Viva el agua Higiene verbal Transparent Transparent Que la hermosa Gras y recorrida ¿Qué te parece e ti no mea? ¿Para qué te parece e ti no te mica? ¿Qué te parece e ti no mea?